Mi nombre es Beatriz Castellano, soy la propietaria de la cigarrería La Real Vía. Yo llegué a este negocio porque tenía un negocio de calzado con el cual duré 7 años, pero últimamente las ventas en ese negocio no eran muy buenas. Tome la decisión porque tengo familiares que han tenido cigarrería toda la vida. A mi negocio se acercó un asesor de Servi Información para enseñarme un proyecto que había desarrollado Mintic. Consistía en hacer uso de una aplicación llamada Servi Tienda. Me ha ayudado mucho para tener un orden en mi negocio, para saber qué producto me deja ganancia, para saber qué inventarios tengo, qué proveedores me dan mejores precios. Eso es Servi Tienda. La capacitación fue muy interesante, es muy enriquecedora. Las personas que lo capacitan a uno lo hacen de una manera muy sencilla para que uno entienda muy bien el programa. Además es un programa muy fácil de entender, muy fácil de manejar. Para mí sí ha sido muy beneficioso porque me ha enseñado mucho contabilidad, me ha enseñado de costos y eso me ha servido para aplicarlo también en mi vida personal. Nunca me imaginé que un negocio como el mío pudiera tener acceso a un paquete contable tan completo como el que estoy manejando. Porque pues siempre veo uno que los grandes empresas son las que tienen esos paquetes contables, tienen un contador. Entonces me parece una experiencia muy, muy, muy buena. Gracias por ver el video.